Bueno, tengo la cabeza ahora después de todo lo que me ha dicho Isidro, las NFT, todo esto, ya no sé lo que pensar. Está uno como, madre mía. Lo que sí tenemos que empezar, vamos a empezar por también una base. O sea, hemos tenido ya la innovación. Estamos allá adelante. Necesitamos también la energía para emprender. Y vamos a tener a alguien con nosotros que un día ha trabajado con multinacionales, había emprendido, llegó a los 40 años y dijo, voy a emprender. A los 40 años. Ustedes dicen, pues, ustedes tienen 20 y poco, ¿no? Más o menos. De 20, 24 años aproximadamente, ¿no? Pues imagínate, llegaba a los 40 años y dice, pues, ya no, ya no. Y ella dijo, ¿cómo? Voy a emprender. Y ayuda a la gente a emprender. A eso se dedica. Ella es Mónica Salvador. ¡Mónica! ¡Toma asiento! ¡Saluda, saluda! ¡Ay, qué maravilla tener esta banda! Es que yo de verdad que lo quiero estar en mi casa, ¿eh? Me encantaría. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te sientes? Te veo fantástica, ¿eh? ¿Tienes micro? Sí, tengo micro, pero no sé si te oyes. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí. Ah, vale, vale, perfecto. Claro, porque no te lo veía aquí, digo, pero ¿cómo estás hablando? Así por arte de magia. Digo, Tirti, es una voz tan potente que llega hasta el final. Bueno, casi en chico. Ahora sí, 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 perfecto, perfecto. Mónica, a ver, te he presentado así, te he dicho, tú eres mentora para el cambio, te dedicas también a la marca personal. Llegó un día, tú dices, estabas trabajando con multinacionales, también habías emprendido a los 30 años, habías emprendido, pero dices, bueno, formaste una familia también, que eso también te absorbió bastante. Tres hijos. Tres hijos tienes, tres hijos, y después llegaste a los 40 años y dijiste, un cambio. Es que a los 40 años pasan como cosas, ¿no? Sí, sí, hay una revolución. Para qué, que aquí como mucho me quedan otros 40. Exacto. Que es lo que uno piensa. Y dicen, tienen que ser los buenos, esos otros 40 que van a quedar. Claro. Cuéntanos un poquito de tu historia, ¿cómo empezaste? Bueno, yo empecé a trabajar súper joven, estudié marketing, y siempre trabajé en multinacionales, en ventas y marketing. La verdad, no tengo esa historia tan fantástica de Isidro, pero sí que... Ah, sí, tu historia es fantástica, ¿eh? Bueno, formé una familia, me casé también joven, y entonces pues tuve tres hijos. A los 30 decidí emprender en el mundo del marketing, no online, sino en el marketing físico. Pero, claro, luego me quedé embarazada de mi tercer hijo. Y ya dije, bueno, no puedo con un negocio y tres hijos pequeños. Así que renuncié a ese emprendimiento a los 33 y luego esperé hasta los 40, que vino una crisis, cerró la multinacional en la que trabajaba. Dije, bueno, pues yo creo que ahora es el momento que ya mis hijos van creciendo y voy a volver a emprender. Y así empecé a caminar, sin saber muy bien hacia dónde iba, pero tenía claro que quería hacer algo que ayudara a otras personas, que tuviera que ver con el marketing y las ventas, la marca personal, y en eso estoy. ¿En qué trabajabas antes? ¿A qué te dedicabas las multinacionales y demás? ¿Estás relacionado con lo que estás haciendo ahora? Ventas y marketing, siempre. Sí, siempre te dedicaste a lo mismo. Sí, me encanta el mundo de las ventas, me encanta el mundo del marketing. Hoy en día para emprender hay que entender cómo vender y cómo conectar con los clientes. Es súper importante. De hecho, en muchos emprendimientos falla el mundo de las ventas, falla la parte de ventas. Claro. Porque a veces tienes una buena idea, pero no sabes cómo vender. Bueno, yo creo que casi siempre, ¿no? Un buen vendedor se dice que puede venderte cualquier cosa, aunque no lo necesites. Bueno, sobre todo si no lo necesitas, ¿no? Ya, pero... Pero hay que crear el deseo, ¿no? En este caso. Ese no sería un buen vendedor. Ese sería la persona. Yo no vendo nada a nadie que no necesite ni que desee. O sea, yo creo que... No vendes nada que la gente no necesite. Sí, exacto. Claro, el otro sería... O sea, me he ido yo a lo malo. O sea, yo he ido al vendedor chungo. Exacto. Ese no podemos ser. No. Tenemos que ser un vendedor que le dé a las personas lo que necesitan. Y lo ideal es crear tal expectación que sea el cliente el que venga a buscarte, no tú perseguir al cliente. Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo se consigue eso? Personal, marketing de contenidos, posicionarte como experto en el sector. Claro, que eso lo estamos diciendo así, grosso modo, pero bueno, si nos ponemos ahora ya punto por punto, hay un trabajo inmenso. Porque si todo el mundo tuviera esas claves, tendríamos las claves del éxito. O sea, si tuviéramos eso, nos comeríamos el mundo. Exacto. Porque emprender es decir... ¿Sabes lo que suele pasar, Mónica? Que cuando uno dice, voy a emprender, hay un vacío total, es una hoja en blanco. Sí. Dices, ¿qué hago yo con esto ahora? O sea, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Pues lo dejo. Y lo vas dejando día a día y no lo acabas haciendo. No emprendes porque no tienes las ideas claras. Y hay gente que tiene una idea pequeña, a lo mejor en su cabeza tiene una pequeña idea sobre lo que le gustaría hacer, pero no es capaz de hacer la material, no es capaz de traerla al mundo. ¿Cómo empezamos con todo eso? O sea, las personas que tengan ideas, que quieran emprender, ¿cómo puede empezar? ¿Cómo puede decir la primera piedra para empezar este camino? Hombre, lo primero es tener una idea y algo que te apasione, realmente que te guste, porque trabajar toda la vida en algo que no te guste también es muy duro. O sacar un negocio cuando es algo que no manejas ni que te gusta. Yo creo que el emprendimiento empieza por el autoconocimiento. Conocerse uno mismo, saber qué habilidades tienes, qué intereses tienes, qué valores tienes y sobre eso empezar a caminar. No es nada fácil, ¿vale? Encontrar aquello que te apasiona y que encima puede necesitar el mundo. Encontrar tu Ikigai, ¿no? Claro. Y que la gente esté dispuesta a pagar por ello, porque yo puedo tener una idea fantástica, pero resulta que nadie lo quiere. Nadie está dispuesto a pagar. Yo no se suelo enfadar, ¿eh? Como, ¿por qué la gente no quiere esto? Es fabuloso, si me gusta a mí. Pero no has hecho un estudio de mercado, no te has puesto en la piel del cliente, no has preguntado si realmente hay una necesidad latente y que la gente está dispuesta a pagar por ello. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. No solo emprender en algo que a ti te apasione y tú crees, bueno, lo va a comprar todo el mundo, ¿no? Hay que hacer una investigación. Tenemos que unir entonces dos conceptos. Bueno, el que nosotros queramos hacer algo que nos guste a nosotros y que le guste a los demás también. Que tengamos habilidades y que la gente esté dispuesta a pagar por ello, porque si nadie está dispuesto a pagar por ello, luego llega la parte de la visibilidad, bueno, de darle forma al negocio, visibilidad, hay muchos más factores. Pero yo creo que el primer paso es el autoconocimiento y saber lo que quieres hacer, ¿no? Que a veces también es verdad que empezamos el camino con algo y la vida nos va llevando por otros derroteros. Eso pasa. Entonces, vale, pues, yo empecé con esta idea en la cabeza, pero resulta que el camino me ha puesto unas piezas que me han ido hacia otro mundo, que me encanta también y que tengo más posibilidades. Entonces, hay que escuchar a nuestro entorno, hay que estar atento a lo que vas viendo mientras vas caminando. Porque si no, al final, si vas como un burro así, con las orejeras, girando hacia adelante nada más, puedes perderte otras cosas. Claro, que solo piensas, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Tenemos que unir dos cosas entonces también, pues ya estoy uniendo cosas. Yo me lo estoy apuntando todo mentalmente porque quiero ir organizando qué es lo que tenemos que hacer. Porque el empecinamiento, el que uno emprenda y diga, voy a conseguirlo, eso viene muy bien. Pero si uno es muy tosudo, sale mal, ¿no? Si dices, no, tengo que tener una mente abierta a la vez, que también sigo con mi idea hasta el final. Hay que abrir la mente y estar atento a los cambios que se están sucediendo en la sociedad, en el mercado, en todo. Que no hay pocos cambios, ¿no? Entonces, son tantos cambios que si tú te empeñas en algo y no miras para otros lados, te puedes perder muchas cosas y además puede ser que avances muchísimo y que luego no tengas un final feliz porque no tienes un mercado al que dirigirte. A las historias de la gente que vemos en películas, mira a esta persona que no tenía nada y de repente se llega con esa idea R que resta que lo consiguió. No sé si has visto el método William de Ben William y Serena William. ¿Sí lo has visto? Pues el padre, voy a hacer un spoiler, pero bueno, como es una biopic, se puede hacer spoiler. Oye, con esto hay que tener cuidado, porque el otro día mi sobrino le dijo a mi padre, mi padre le dijo, no, en el caballo de Troya, me he desviado del tema, en el caballo de Troya metieron gente dentro y me dice mi sobrino, no me hagas spoiler. ¿Se puede hacer spoiler de la historia? Bueno, mira, mira que cuidado que Hitler muere en la Segunda Guerra Mundial. ¡Hombre, por favor, que me ha fastidado la película! Bueno, el caso es que en la película esta el hombre, que es Will Smith, el padre de Serena y Ben William, se empeñan hasta límites insospechados. Se empeña una y otra vez y tú ves la película y dices, hay que ir a muerte con la idea, hay que ir a muerte. Pero eso funciona siempre solamente en las personas que vemos películas, porque eso es como el que se gana la lotería. O sea, he visto una persona que tenía éxito, pero a lo mejor hay 700 millones de personas a lo largo de la historia que no lo han conseguido, siguiendo esa idea. ¿Cuál es la manera en la que podemos conseguirlo, pero que tampoco nos tenga que tocar algo divino para que ocurra? Tenemos que intentar aunar todos los factores para que… Es que hay muchos factores, va a depender un poco de dónde quieras emprender y el tipo de negocio y el tipo de persona que… Creo que una de las claves para emprender es la constancia y la apertura de mente. Y formación continua también es otra clave, siempre tienes que estar formando. Entonces, sí que es verdad que la gente que pone foco y es constante, lo logra. Más tarde o más temprano, lo logra. Es como… Leí el otro día un libro que es como… El emprender es como que plantas un manzano, empiezas a regarlo durante tiempo, no ves manzanas, no ves el fruto, pero de repente salen todas las manzanas a la vez, ¿no? Cuando sale es exponencial. Y no te das tiempo de comértela. Pero claro, tienes que estar ese tiempo haciendo todo el trabajo para que salgan las manzanas. Pues lo de emprender es igual. Y es verdad que el foco ayuda muchísimo. Si te dispersas en un montón de cosas, al final no consigues nada. Y tengo ejemplos también de clientes míos que han puesto foco sobre una determinada cosa y lo han hecho, pero sin perderse la experiencia, sin analizar el mercado, sin estar pendiente de lo que realmente necesita tu cliente. Porque a veces tú tienes tu idea, pero no escuchas lo que dice el cliente. Y el cliente es el que tiene la palabra. Es el que decide con su cartera si tu idea es válida o no. También te pueden mover loco los clientes. También hay algunos que cada uno utiliza una cosa distinta. Digo, al final tengo que seguir con mi idea porque si no... No, sí, sí, cada uno te dice una cosa distinta. Pero si tú analizas cómo se está moviendo el mercado y los inputs que recibes de tus clientes, te haces una idea más o menos por dónde van los tiros. Y tienes que estar siempre pendiente de lo que ellos necesitan, no de lo que tú necesitas. Claro. Para mí esa es la clave. Esa es la clave de... Sí, al final el cliente le da igual quién eres tú. Ay, se perdió. Le da igual quién eres tú. Lo que le interesa es lo que tú puedes hacer por él. Claro. Sí, porque tenemos que quitar también ese egocentrismo. Entonces tenemos que hacer un trabajo de ponernos en la piel del otro y no pensar tanto en lo que queremos nosotros o lo que estamos acostumbrados a pensar diariamente. Para emprender tienes que pensar en el otro. Exacto. Tienes que convertirte un poco en el otro, ver sus necesidades y traerlas a tus recursos, a lo que tú tienes. Yo a veces veo páginas web donde es, no sé, tres páginas hablando sobre la persona, sobre sí mismo. Y al final no me dice nada. A ver, ¿cómo me puedes ayudar? Eso es lo que me interesa. ¿No? O ¿cómo me puede ayudar tu producto? Claro. Y luego ya me va a picar la curiosidad y voy a investigar sobre ti. Pero primero dime cómo me puedes ayudar. Buenísimo. Te estamos viendo además, bueno, aquí te estamos viendo con, bueno, la tienes tú ahí enfrente. Te estamos viendo con una cara distinta. Tienes muy activas las redes sociales, el canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube, chicos. También el canal de YouTube. Bueno, podemos hacerlo, bueno, no tienen cobertura, ¿no? Si no lo digo, saquen el móvil y lo seguimos ahora sobre la marcha. Todo de marketing y marca personal. Das claves, diariamente te dedicas a dar claves sobre lo que tenemos que hacer para crecer dentro de negocio. Negocio o no negocio, ¿no? Porque a veces también la misma persona... Marca personal. Es tu marca personal, ¿no? Trabajo, para posicionarte como experto en un sector. No hace falta tampoco ser un emprendedor como tal. Simplemente para posicionarte dentro de una empresa también puedes trabajar tu marca personal. Podemos meternos en la marca personal porque eso ahí hay tela, ¿eh? Sí. Ahí hay trabajo. ¿Qué es la marca personal? La marca personal es todo aquello. O sea, todos tenemos una marca personal. Una cosa es que, otra cosa será que la hagamos visible o no, ¿vale? Tú tienes una marca personal en tu familia. Ahí irán el chico simpático, el que baila todas las horas. O lo que sea. Pero luego es como nos visibilizamos en público, ¿no? Lo que mostramos de nosotros. Y al final tú no eres tampoco lo que dices que eres. Eres lo que los demás dicen de ti. Me acuerdo que yo fui a una entrevista de trabajo para dar una formación y el técnico me dijo, no hace falta que me digas nada. Yo sé ya todo de ti. Había investigado todas mis redes sociales, mi blog, lo que decían los alumnos de mí. Todo. Dice, no hace falta que me cuentes quién eres. Yo ya lo sé. Esa es la marca personal. ¿Te dio un poco de miedo o dijiste? Bueno, bien. No, porque yo controlo. Eso se llama stalkear, ¿eh? No, porque yo sé. ¿Te dio me gustan las fotos antiguas? No. Que eso es ya como, uy, uy, uy. 2015 me gusta. La ha visto todo. A ver, al final no te da miedo porque tú realmente que, o sea, yo soy consciente de lo que publico y yo publico lo que quiero que vean. Claro. No, en tu caso además tiene las redes impecables. Exacto. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Tengo alguna que digo, uuuh, esta foto. A ver, yo publico mi parte profesional, lo que yo quiero que vean, no publico nada íntimo. Entonces, sabía perfectamente de lo que había visto. Y también es verdad que interactúo mucho con mis alumnos, con clientes. Entonces, también vio ese tema, ¿no? De lo que comentaban mis clientes y mis alumnos de mí. Con lo cual, no te da miedo si tienes controlada esa parte. Evidentemente, si yo me pongo a poner fotos de fiesta, de no sé qué, o en situaciones comprometidas, pues sí me hubiese preocupado. O haciendo ahí algún TikTok viral de estos así. Eso se puede hacer, ¿no? También, sí, sí. Se puede hacer el de... On you and me... ¿Ese no lo has hecho? No. Sí lo han hecho ustedes, ¿no? ¿No saben cuál es? El que sale chico bailando en el espejo del baño. No. ¿Solo lo he hecho yo? No. A ver, a ver si solo ha sido yo. Yo no. Aquí lo ha hecho todo el mundo. Pues yo no. Va a ser. Fue mayor que usted. Ahora me siento mal. A ver, en la marca personal, entonces, nosotros pensamos que las redes sociales, en principio lo haces como un poco para posturear. Sí. Para salir guapo. Sí. Después te miran la vida real y dices, uy, no es el mismo. Y eso es lo que buscamos. O a lo mejor buscamos, pues, quedar con los amigos, que vean la foto de los amigos también, un poco eso, pero bueno, eso cada vez menos. Pero tiene que servir para que una empresa lo vea. No, ahí ya empieza a cambiar la cosa, porque van a entrar a tu Instagram, a tu TikTok, a tus redes personales. Van a entrar y van a revisarlo. No solamente LinkedIn, que ahora trataremos el tema de LinkedIn también, pero van a revisar todo. Y ahí tienes que tener en cuenta que una empresa te lo va a mirar. O sea, ¿no podemos separar, poner privada la nuestra y después poner una profesional abierta? ¿O qué nos recomienda? Podríamos hacer ese cambio, ¿no? Una confi, una cuenta confidencial en Instagram. Seguro que todos tienen alguna confi. ¿Vale? Y luego... Tienen, tienen... Yo no, yo la mía está toda abierta. Una confi que es como más cerrada, más privada, para tu círculo más íntimo. Lo que sí ponen las historias para amigos, eso sí. Sí, lo sé, mis hijos me las tienen bloqueadas. Eso sí, sí, lo de las historias... Las de fiestas van solo para... Sí, sí, yo no las veo. Las seleccionadas. ¿A ti te pasa con tus hijos? Sí, sí. También. Mira que yo soy una cotilla y reviso todo y me tienen bloqueada por todos lados las historias esas. A ver, que me están diciendo... A ver, tengo a Josema por aquí que me está diciendo también que tenemos... ¿Qué tenemos, Josema? ¿Tú sabes que Josema está a la sombra? ¿Ustedes conocen a...? ¿Ustedes conocen a Josema, no? Josema. Bueno, ahora ya después... Después lo saco otra vez a Josema. ¿Qué te parece si nos vamos ahora un segundito? Vale. Nos vamos con César Sar, que también tiene una cosita que contarnos también sobre emprendimiento. Y enseguida estoy contigo otra vez. Vale. Vamos a ver, César. ¿Dónde estás, César? En Persepolis. Claro que las cosas las puede soñar, pero para poder alcanzarlas, para poder conseguirlas, vas a tener que emprender. Decían en el pasado personas como, no sé, pues los portugueses, los castellanos y los británicos decían, vamos a emprender, vamos a iniciar una gran empresa cuando querían hacer alguna cosa, conquistar un nuevo territorio, descubrir nuevos mundos. Y de ahí viene la frase, es decir, para emprender cualquier cosa lo primero que necesitamos es tenerlo claro y producir una acción. Desde el sofá de casa es imposible que podamos emprender nada, no busquemos excusas, tampoco hay un momento adecuado. Si tienes la idea, tienes el conocimiento y sobre todo si tienes las ganas, tienes que lanzarte a intentarlo. El éxito no está garantizado, es posible que no lo consigas a la primera, pero seguro que vas a llegar a algún lugar si empiezas a caminar, como hicieron en su día los persas que fueron capaces de conseguir hacer que esta fuese, está considerada en el libro Guinness de los Recos como la ciudad antigua más grande e importante de todos los tiempos, Persépolis. Un sitio, por cierto, que les recomiendo que visiten porque en los grabados que encontramos hay una buena representación de lo que consiguieron. Y lo consiguieron a base de esfuerzo, de sacrificio y de emprendimiento. Se pusieron manos a la obra. Así es que, queridas amigas y queridos amigos, les invito a conseguirlo. Porque ellos pudieron y nosotros no. No hay ningún límite, está dentro de nuestra cabeza. Podemos hacerlo. En este caso, imitemos a los persas. Para César Sar, qué interesante lo que dice, ¿eh? Qué interesante. Emprendimiento, si uno no se pone... Emprendimiento lo ha resumido como nos tenemos que meter ya, o sea, hazlo ya. Emprendimiento es empieza ya, ponte manos a la obra porque si te quedas así, como dice, le son todos a tu casa. Con la idea. Con la idea, uy, ¿cómo sería? De pensar, de imaginar. Viendo películas de Netflix. Viendo películas de Netflix, pero sería millonario si hiciera esto. Qué bueno, yo seguro que puedo. Pero a veces a uno le da miedo porque dice, seguro que puedo y en mi imaginación lo consigo. Pero si después me lanzo y fracaso, ahí tengo el fracaso en toda mi cara. De la otra manera, tengo un 50% todavía, ¿no? Pero fracasar no es malo. ¿Qué hace uno? Porque te lanzas a la piscina, ¿no fracasamos, dices? Que fracasar no es malo, es un aprendizaje. O sea, aquí en España se ve como mal que fracases, ¿no? Porque es simplemente un aprendizaje y te va a dar la auto para hacerlo mejor la siguiente vez. O sea, yo creo que equivocarse, emprender, ir probando, tampoco es malo. O sea, que fracasar puede ser. Bueno, tengo una frase tuya que me ha gustado, que más o menos la hemos visto vislumbrando. Es un viaje al interior, o sea, emprender, para luego mostrarlo al mundo y que puedas vivir de ello. Sí. A mí me ha encantado el matiz, ¿no? Viaje al interior, todo queda como muy profundo para luego mostrarlo al mundo. Mira, pues, busco lo que tengo dentro de mí, que puedo ofrecerle yo a la gente, que puedo ofrecerle a la sociedad. Me pongo la piel del otro, pero ¿por qué puedo vivir de ellos? Por supuesto, es que si no, no es emprender. Claro, porque de la ira no vivimos. Exacto. Y ese es el salto que hay que dar, ¿no? La verdad que es interesantísimo. ¿Te parece si volvemos a la marca personal? Que lo hemos parado un poquito para poder estar. Porque a mí lo de la marca personal me parece súper interesante. Porque además, da igual la carrera que estén estudiando, da igual el grado que estén haciendo ahora mismo. Que todos van a necesitar eso. Van a ir a una empresa y van a revisar tus redes sociales, sí o sí. O sea, si no estás, además, si las redes sociales o no estás o no las tienes visibles, ¿qué pasa? ¿Es malo no tenerlas visibles? O sea, si alguien... O sea, no estar ya les va a extrañar a los reclutadores. No estar es raro, sí, dice. Ya igual les extraña. Aquí hay antecedentes penales o algo, ¿no? Y luego el estar, tener las redes privadas tampoco es malo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, tu Instagram privado, tampoco es que sea malo. Sí, pero no te sumas a lo mejor para... Exacto. Entonces, claro, imagínate que vas a una entrevista de trabajo y hay tres personas, ¿no? Y una está muy activa en LinkedIn, publicando cosas, contenido de valor referente al puesto al que te vas a dirigir. Imagínate que es, yo que sé, un tema del metaverso. ¿Vale? Y estás publicando contenido y se ve que estás actualizado. Y dos, no tienen LinkedIn, no están en ningún sitio. ¿Vale? A lo mejor tienen un Instagram privado y ya está. Probablemente tienen posibilidades de entrar la persona que está activa y que está posicionando su marca personal. O sea, que está diciendo, como, oye, yo entiendo esto y estoy medio apasionante. Claro. Hablábamos, estábamos hablando de Instagram, estábamos hablando de TikTok y demás, pero LinkedIn, ¿no? Sería la red profesional, por excelencia, y es en donde puede salir el trabajo de verdad. Ahí es donde puedes partir, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo trabajamos con LinkedIn? ¿Cómo sueles trabajar tú, con la gente con la que sueles trabajar? Primero, enseñándoles cómo funciona, porque es el gran desconocido. O sea, piensan que es poner el currículum ahí y ya está. Y para nada. ¿Vale? LinkedIn es una red social profesional donde podemos posicionar nuestra marca y conectar con las personas que nos interesan, ya sean empresas, otros profesionales o, bueno, las personas que realmente nos interesan para posicionarnos dentro de un determinado sector o conseguir trabajo. O clientes, también. Claro. Entonces, no es poner el currículum, es trabajar el contenido que publicas, trabajar tu imagen, conectar, publicar contenido, buscar esos contactos, interactuar con ellos. Entonces, yo parto primero de la base de enseñarte, oye, cómo tienes que tener un perfil profesional, ¿no? Cómo lo tienes que configurar para que sea atractivo, dependiendo de tus objetivos, claro. Claro. Lo enfocas de una manera o de otra si vas a buscar trabajo o buscar clientes o simplemente a posicionar tu marca, ¿no? Entonces, lo posicionamos y luego ya es la búsqueda de los contactos adecuados para hacernos visibles donde queremos hacernos visibles. Imagínate que yo quiero trabajar en una empresa de un determinado sector. Pues buscaré a los responsables, buscaré a los contactos, me presentaré, no entrar a saco a vender en ningún caso, ¿vale? Simplemente presentarnos y hacernos visibles mediante el contenido que compartimos y la interactuación con ellos. Y llegado a un punto, pues puede ser que contactes y le digas, oye, mira, sé que en tu empresa están buscando personas con este perfil, yo lo tengo. Y ya no eres un desconocido, ya eres una persona que te han visto y han establecido qué tipo de persona eres por tus publicaciones. Claro. Ya ellos ya tienen, hay un contacto ya virtual, pero ese contacto hace que te conozcan y les puede gustar. De otra manera, si no estás, pues nada, ni bueno ni malo, o sea, no consigues nada, ¿no? O sea, la marca personal no te garantiza nada, pero tienes muchas más posibilidades. Claro, te estás posicionando, estás diciendo, mira, estoy aquí, este soy yo y estoy ofreciendo todo esto, ¿no? Exacto. ¿Cómo cuidamos entonces, si volvemos otra vez a las redes sociales, nos recomiendas entonces tener una red abierta, una cerrada, o si queremos subir fotos de fiesta y demás, esos malos? A ver, yo personalmente las fotos de fiesta las dejaría para mi entorno privado, ¿vale? No encuentro la necesidad de publicar en redes sociales. Si es necesario publicarlo para ustedes, algo cerrado, algo que solamente vea el grupo de personas más allegadas a ustedes, nada más. Y luego, si quieren, dependiendo del mercado al que se dirijan, pues pueden usar una red social u otra para posicionarse. A lo mejor resulta que quieres ir al tema del metaverso, a los videojuegos y tal, pues a lo mejor puedes hacer vídeos en TikTok y ser visible allí y posicionarte allí y no tiene por qué ser LinkedIn. O Twitch, si estás en videojuegos. O Twitch, ¿sabes? Tienes que elegir allí, o sea, tienes que elegir la red social donde realmente puedas ser visible hacia el mercado donde te quieres dirigir. No tiene por qué ser solo LinkedIn. LinkedIn para mí es una red fundamental, pero no en todas las profesiones es LinkedIn la prioritaria. ¿Cuáles son los mayores errores que sueles ver también? Que los clientes suelen cometer y que ves que hay una y otra vez todo el mundo se tropieza con la misma piedra. El desconocimiento. Se meten en las redes sociales sin conocer cómo funcionan y saber cómo pueden interactuar. Las normas de educación online, la net etiqueta, ¿no? Sí, hay mucha gente que entra como un elefante en una gacharrería por las redes sociales, ven a estos publicar, estos subir, no sé qué, no comentan nada. Por ejemplo, subes una foto y no pones ningún texto. No, explícame de qué se trata. Yo he subido fotos sin nada. Pues no, vale. Entonces, claro, no subes. Es que voy a poner una frase inspiradora. No, explicas, oye, pues estoy aquí, no sé qué, explicas algo que aporte valor. Si quieres trabajar tu marca personal. Yo creo que uno de los errores más grandes que veo es eso, que entras sin ninguna estrategia, sino a publicar cualquier cosa de cualquier manera y sin un objetivo claro. Entonces, yo creo que para estar en redes sociales, primero tienes que aprender cómo funcionan las redes sociales en las cuales te tienes que posicionar y, segundo, establecer una estrategia para llegar a ser visible, porque si no es publicar por publicar y eso tampoco sirve de mucho. Claro, dependiendo de cada uno, del objetivo que tenga. Cada uno tiene un objetivo, yo quiero llegar a esto. Porque sin trabajo, a lo mejor es posicionarme como experto en un sector o emprender. Y siempre que añada valor. Es decir, esto cuando yo lo vea, si soy otro, ¿qué voy a decir? Esta foto no me dice nada. O si me dice, oye, pues quiero saber más de esta persona. Ahí está. Porque, claro, tendemos a lo mejor a que nos guste nosotros la foto, la subimos y ya está. Pero eso a nivel personal te puede valer muy bien, pero a nivel como marca, como ego, mira qué bien, salí aquí con el filtro de las pequitas, muy bien, pero que favorece mucho el filtro de las pecas. Sí, lo voy a usar, lo voy a usar ahora. Se no le queda mal a nadie el filtro de las pecas. No salga, me hago medio con las pecas. ¿Tú lo has usado el de las pecas también? No. Por favor. Lo usaré. Hay montones. Pero eso no te lleva a nada, a lo mejor, ¿no? A nivel profesional no está aportando. Bueno, a no ser que seas tiktoker, que entonces ya cualquier cosa que suba, pues vale. Pero tiktoker tienes que tener algo, o sea... Ahí hay un mundo muy raro, ¿no? Porque triunfa gente que dice, ¿por qué he triunfado? ¿Por qué tiene tantas visualizaciones este vídeo? Entretenimiento. A lo mejor hay una parte muy importante. En tiktok puedes estar para entretener, para educar, ¿vale? Y hay mucha gente que simplemente lo ve por entretenimiento. Fuerzo triunfa. Claro, sí, pero a veces hay cosas que no me entretienen. Que digo, esto no me entretiene, pero tiene millones de visualizaciones, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? Ahí no sabemos. La verdad que tendríamos miles de preguntas, Mónica. La verdad que tenemos un montón de cosas que queremos saber cómo podemos nosotros, si tenemos una idea, plasmarla, hacerla realidad. O sea, dar esos pequeños pasos para poder llegar a conseguir todo aquello. Cuéntanos cómo lo hiciste tú. Y a lo mejor así también nos podemos ir haciendo la idea. ¿Cómo empezaste cuando dijiste, venga, voy a emprender? Y cuando dijiste, vale, pues ahora voy a dar este paso, este paso, este paso, y voy a empezar a ayudar a la gente a emprender. A ver, realmente mi emprendimiento fue un poco más lento de lo que debería haber sido. ¿Vale? Porque yo empecé con 40 años, dije, bueno, voy a reciclarme en el mundo del marketing online, pero sin saber a dónde me dirigía. Y en un curso alguien dijo, oye, ¿se te da bien dar clases? Porque me aburría, porque era básico para mí, y ayudaba a los compañeros. ¿Se te da bien dar formación? ¿Por qué no das formación? Digo, pues no sé si puede dar formación. Y empecé, me formé como docente de formación no arreglada, docencia para la formación y el empleo, y empecé a dar formación sobre la marcha en ventas y marketing. ¿Vale? Pero me centré en eso porque también es verdad que mis hijos eran pequeños y no tenía tiempo físico, solamente preparaba clases y daba clases de dar un paso más en mi emprendimiento. Ese paso llegó a ese paso más de montar el canal de YouTube, de establecer mis servicios como mentora y todo eso, llegó hace dos o tres años, ¿no? Llegó hace más. Mientras tanto daba clases, asesoraba a gente con marketing, pero no consideraba que fuera un emprendimiento como tal. ¿Vale? Claro. Pero ahora sí, ahora sí, y fue a raíz de tener un poco más de disponibilidad de tiempo y decir, oye, no, esto me apasiona, quiero hacerlo, quiero seguir ayudando a gente. De hecho, mentorizo a mucha gente súper interesante en distintos países, que no te limita al territorio. Claro, yo tengo clientes fuera de España que me contratan las mentorías, oye, quiero sacar mi proyecto. Entonces, trabajamos desde la base, desde definir bien lo que quieren hacer, ¿vale? Y luego vamos a la estrategia de visibilidad. Yo los ayudo con su visibilidad en el mundo online, enseñándoles todo lo que necesitan saber para arrancar en el mundo online con una presencia adecuada, evidentemente. Qué bueno. Mónica, se nos agotan los minutos, ya me están diciendo los compañeros, ya mira que se nos ha agotado, se nos pasa el tiempo volando. Es que, claro, hablando de todo esto, podríamos estar siglos contigo hablando y que nos vayas contando todo. Y invitamos a la gente a que te siga en redes sociales. Sí, por favor. Mónica Salvador, la siga en el canal de YouTube también, suscribirse al canal y demás. Dice eso de darle a la campanita, tal y tal. ¿Vale a la campanita? Si quieres dilo, dilo, dilo también a... Dale a la campanita, cada semana tengo un vídeo nuevo. O sea que, bueno, ahí estoy trabajando el contenido, a tope. Y un último consejo para todos. Un último consejo así en líneas generales para todos los estudiantes de la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué podemos decirle así? Chicos, ánimo, todo se puede, no sé, algo así. Yo diría que busquen aquello que les apasiona, que no se paren ante nada y que investiguen lo que pueden hacer, porque el mundo ahora mismo ofrece muchísimas posibilidades, el mundo online, como vieron antes con Isidro, y no se queden en este mundo chiquitito que es nuestro entorno, sino que abran la mente y sigan formándose continuamente. Están ahora mismo formándose, evidentemente, pero después de que terminen esta formación, sigan continuamente formándose. Para mí ha sido la clave el estar continuamente reciclándome. Muchísimas gracias, qué palabra más bonita. A ver, un aplauso. No te me marches todavía porque tengo también para ti regalazo, ¿eh? Tengo por aquí, mira, mira qué bonito lo que tengo. Por favor, por favor. Puedes sacarlo, ¿eh? Un suéter de la Universidad Europea. Mira, 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 mira. Oye, qué pasa. Qué maravilla, ¿eh? Qué lujo. Claro, no te lo puedes poner porque con la chaqueta ahora no combina, pero sí, te lo puedes poner así. Ahí está, ahí está. Mónica Salvo, ¿cómo le queda? ¿Cómo le queda? Perfecto, ¿eh? Venga, me lo pongo así. Vale. Está estupenda. Mónica, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias por todo y que eres maravillosa. Gracias. La despedimos con este fuertísimo aplauso. ¡Mónica Salvo! Gracias, chicos.